5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sábado Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Hoy hace un poquito de calor aquí en Berlín, así que si me veis un poco más colorado, un poco más radiante, no es solo la luz de mi alma que desprendo, sino también que estamos a unas temperaturas bastante altas. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a haber temperaturas altas en Berlín? Con este tiempo que solemos tener mohino, apagado, gris... Bueno, ¿qué tal? Espero que bien, espero que hayáis tenido muy buena semana. Vaya pedazo de programa tenemos hoy, que lo sepáis. Hoy voy a estar yo aquí solito. Hoy, lamentablemente, no tenemos a nadie que me acompañe, que nos acompañe, que me dé charleta, que me haga trabajar un poco menos. Hoy no tenemos a nadie, pero la verdad es que tenemos un programa bastante completo. Tenemos un poquito de todo. Así que vamos ya a ir directamente a ello. Pero antes de ir directamente a ello, me gustaría deciros que los programas, estos Sábado Noche, son un podcast de verdad. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Estos podcasts están en iTunes y están en iVoox. Así que, la gente de iVoox, muchísimas gracias por estar allí escuchándolo, por darle a suscribir. Y la gente de iTunes, perdonad que no os haya mencionado antes, pero es que subí los programas hace dos días, entonces dudo que haya muchísima gente. Pero bueno, si buscáis en iTunes y en iVoox, en Sábado Noche tendría que aparecer este careto. Y los podéis escuchar, así los podéis escuchar, los lo descargáis, que ocupan muy poquitos megas, y os vais en el metro, en el bus, haciendo buenas cosas, cocinando, sin tener que verme la cara, porque es más aburrido, como queráis. Pero sobre todo, por favor, no los escuchéis en clase. Me habéis enviado mensajes diciendo que estáis escuchando estos episodios en clase. Yo no me hago responsable de nada. Yo solo quiero decir que esto no está pensado para que se escuche en una aula, en uno aula, mientras alguien imparte lecciones. Hay que aprender mucho de esas lecciones. Pero bueno, que muchísimas gracias que lo podéis ver por allí. Así que, si os apetece algún día, pasaros. Y otra cosa que os quería decir es que la semana pasada tuvimos entrevista con Juan Pérez Floristán, un pianista clásico espectacular, y con el que tengo la grandísima suerte de ir a tocar la semana que viene, 17 de mayo, aquí en Berlín. Entonces, si por la casualidad alguno estáis por aquí en Berlín, o vais a venir de viaje, o vivís por aquí, que sepáis que tenéis el link en la descripción de las entradas. Valen 5 euros. No va para nosotros el dinero. Va porque se retransmite por la radio y se ve que eso cuesta una cosa. Entonces hay que pagar entrada porque viene una persona a moderar. O sea, que moderar no es moderar de ¡Eh, eh! ¡Shh! 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 Tranquilos todos. Sino que es, pues, a comentar un poquito. Pues mira, esto es lo que ha pasado y esta obra es de este año y estas cosas. A decir así cositas. Entonces, si os apetece veniros, tenéis el link en la descripción. Y bueno, me encantaría veros por ahí. Entonces, para ya sí que sí, sí que sí, sí que sí que sí que sí empezar el programa, me gustaría comentaros que la mía nofia, mía prometida, lleva ya casi, 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 mañana va a hacer una semana en New York. Entonces, quiero decir, ¿cómo no la vamos a llamar? Porque ya dijimos que íbamos a estar al tanto con ella. Así que, ¿qué os parece si llamamos a Anita y le preguntamos qué tal los primeros días? También es la primera vez que está viviendo fuera de casa. Entonces, por hacernos una idea de qué es lo que está pasando, ¿qué está pasando en Nueva York? ¿Qué cosas pasan en Nueva York? ¿Hola? Hola, hola. Hola, ¿qué pasa? Pues muy bien, por aquí, por Nueva York. Así, como si nada. ¿Qué tal, Anita? Bueno, bienvenida de nuevo a Sábado Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, te echo de menos. Y no lo digo porque esto sea tu programa. He puesto cara de esto lo está diciendo porque, claro, como sale en el programa para que la gente diga ¡Oh! ¿Qué tal? Oye, que llevas casi una semana. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, sí. Llegué el domingo por la noche y me estoy adaptando bien, creo. Bueno, ayuda a saber hablar inglés y que ya había estado antes. Claro, sí. El saber el idioma es bastante importante. Sí, la verdad. Porque me pierdo el respeto. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos así un poco por arriba. ¿Qué tal esta semana? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va el mundo de la moda? ¿Cómo se mueven los hilos de la moda en New York? Bueno, todavía no estoy tan metida como para decirte todo, pero estoy haciendo un montón de castings. Me estoy recorriendo la ciudad de arriba abajo. ¿Qué son un montón de castings? Pues cuatro o cinco al día. ¿Cuatro o cinco al día? Sí, entonces hay que esperar. Tú llegas al casting, esperas a que vean otras chicas, te toca, te ven y al final el casting es rápido, suele ser rápido. Y vete a la otra punta de la ciudad. Ayer me pasó que estuve dos castings en la quinta avenida, pero uno por la mañana y otro por la tarde y claro, te sientes un poco imbécil. Pero bueno, está bien porque al final conoces la ciudad sin quererlo. Claro, pero corríjame si me equivoco, pero cuatro o cinco castings no es aproximadamente lo que se suele hacer en España o en Europa a la semana? Sí, como mucho. ¿Y allí es al día? Aquí es al día, sí. ¿Pero de qué son los castings? ¿Son solo de publicidad o también de pasarelas? He hecho ya de todo, porque claro, viendo tantos castings yo creo que te meten de todo. He hecho pasarela, publicidad, sesiones de fotos, conocer fotógrafos, de todo. Pero bueno, estoy contenta al final. Mejor eso que quedarte en casa. Hombre, sí, eso que te iba a decir. Me encanta cuando me mandaste un montón. ¿Qué tal la casa? Muy bien, estoy aquí viviendo con dos chicas. Bueno, a una no la conozco porque vino un día, me dijo hola y se fue. Y no estoy segura si es mi compañera del piso o si es una amiga de la otra que vive aquí. Pero bueno. Porque preguntarle, no, no. Preguntar, oye, ¿vivo contigo? Eso no. No, no. Porque me dijo, hola, adiós. Y pensé, creo que es esta, pero no. Dios vaya loca. Y luego siguió en la misma habitación. Hola, adiós. Y se quedó quieta. No la he vuelto a ver, así que. ¿Y qué tal la experiencia de vivir fuera de casa? Bueno, para que no lo sepa, es la primera vez que estás viviendo así fuera de casa o que estás viajando al extranjero sin que vayas a casa de un amigo o sin que en mi caso vengas a mi casa. Entonces, ¿qué tal? Sin estar de vacaciones, sobre todo. Porque al final estar de vacaciones es más fácil porque, bueno, como fuera, esto da igual. Pero nada bien, pues aquí en Estados Unidos hay supermercados de estos gigantes. Es todo como en las películas. Déjalo ahí, déjalo ahí. Aquí en Estados Unidos hay supermercados. Y la gente, hola, hola, hola. Dios mío, no es Groenlandia. Hay que ir, hay que ir. ¿Os ha llegado el internet? Mira, lo están poniendo esta semana, creo. Yo ahora te estoy llamando... Sí, no es por internet, es por otra cosa que tenemos aquí más avanzada. ¿Por qué cosa? No, no, sigue, sigue con la broma. Venga, develop. No se puede llevar, no se puede llevar. Estaba pensando por cables. Pues, muy bien. Pero muchas gracias por llamarme. Ay, pues muy bien. Nada, y bueno, por aquí, muy bien, gracias. Estupendo. Estaba diciendo que hace mucho calor porque esta casa en invierno está muy guay. Porque en invierno no se suele pasar frío porque es bastante calurosa. Pero es que ahora cuando hace calor, es que fuera hoy ha hecho un día increíble. Ahora cuando hace calor, hace bastante calor. Entonces estoy un poquito abrillantado. Entonces, tú como modelo, que estás todo el día con maquillajes y con cosas que te ponen, ¿cómo puedo hacer para quitarme los brillos? Así en directo, así, rapidito. Con agua. Realmente con agua se quitan un poco los brillos. ¿Qué? Oye, ¿tú has trabajado en televisión? Por eso sé que no es con agua. Por eso sé que son con polvos. Te ponen los polvitos para que te hagan mate. Sí, pero si no te quieres poner polvitos, te puedes poner... A lo mejor harina funciona, ¿eh? ¿Harina? Sí, porque es como los polvos estos de maquillaje. Bueno, mira, voy a cortar ya la llamada porque esto es... Yo pondría agua y no harina. Sí, me hago una masa de pizza en la cara. Ana, por Dios, que esto es un programa serio. No puedes venir aquí con tus tonterías. Por cierto, besos a Claire. Pero bueno, pero que vas a usarme ahora aquí en mi programa para dar recuerdos. ¿Alguien más quiere saludar a tu madre o algo? Venga, va, te saluda a tu colegio. Bueno, amor, que muchísimas gracias por cogenos y... Y nada, que hablamos para más adelante. Que te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Estamos en contacto. Pero no por internet. Si necesitas cualquier cosa... Claro, si necesitas cualquier cosa, llámame. Bueno, pues que vaya muy bien el resto de episodio. Muy bien, muchas gracias. Dios, corazón. Un besito, chao, chao. Besitos. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Estupendo, estupendo. A ver... Sí, fue estupendo. Pues eso concluye con Ana, que como veis va a ir apareciendo de forma eventual, de forma parcial, de forma esporádica en este programa. Porque me parece interesante también, ¿no? La vida de alguien que se está yendo a vivir solo. En este caso se está yendo a vivir sola. Y se está yendo a una cultura diferente, aunque hable el idioma. Y a realmente buscarse la vida y a trabajar. Así que bueno, ¿cómo te conectaremos con ella más adelante? Y ahora vamos a seguir el programa. ¿Y cómo vamos a seguir el programa? Pues con una de las secciones que mejor está funcionando, que a la gente más gracia le hace y que ya he recibido tres premios Tony. Así que muchísimas gracias a la crítica por esto. Pasamos con las efemérides. Las efemérides. ¿Qué son las efemérides? Pues lo que te voy a comentar es que pasó hoy, día 12 de mayo, hace X años. Hay veces que he tenido suerte. Hay veces que no he tenido suerte. Con suerte quiero decir que ha muerto alguien. Que no es suerte, pero viene bien por la anécdota. Y luego ha habido a Xeneme, que no. A Xeneme, que no he tenido suerte. Entonces, vamos a ver qué pasó en el año, en cualquier año, pero 12 de mayo. Empezamos. 48 a.C. En la ciudad de Farsalia, Julio César anota que ha visto en el cielo una bola de fuego llameante. O sea, ¿ves? O sea, hoy es uno de estos días en lo que ya... A mí me pasa en la vida que... Yo me levanto por la mañana en una ciudad normalmente gris. Y si yo camino de camino al metro. Y de camino al metro yo consigo ver el pirulí, el famoso, la antena de comunicaciones de Berlín. Si yo lo veo al fondo, que está a unos 5 kilómetros aproximadamente, yo creo que va a ser un buen día. Si no hay nubes de por medio, de repente lo veo y digo, buah, hoy el día va rodado. Si yo cojo, me meto en hoyenlahistoria.com, que vaya nombre bueno, que no miente. Que, por cierto, me gustan los nombres que no mienten, que son sinceros. Hoy en la historia. ¿Qué hacen en esa página? Pues te cuentan lo que pasó hoy en la historia. Está bien. Aunque ahora que le doy vueltas no está muy bien pensado porque no es hoy en la historia. Es un día como hoy en la historia. Puf, no me mola nada esta página web. No me mola nada. En fin, bueno. Entonces yo me meto en esta página que tiene un muy mal nombre, por otra parte. Y que lo primero de todo sea 48 a.C. Y que Julio César anota. No que... Es que lo guay de esto no es que Julio César haya visto una bola de fuego llameante. Abre en paréntesis. Posiblemente un meteorito. Nos has jodido, mayo. Es que, quiero decir, ¿qué puede ser si no? O sea, lo guay no es que lo haya visto. Es que él lo anota. ¿Dónde? Ah, pero lo anota. Entonces, para que lo sepáis. 48 me lo voy a contar. 48 a.C. Posible, presunto meteorito. En Grecia. En Farsalia. Vale. Muy bien. Seguimos. Del año 48... La siguiente que viene es del 1100. Es decir, durante 1150 años, no... No, no, no. Nada de nada. No ha pasado nada. A ver, 1191. En Inglaterra se casan Berenguela y Ricardo el Valiente. Bueno, muy bien. 1280. Alfonso X ataca Granada. Ajá. Bueno, en fin. A ver, seguimos. En Salamanca, España se coloca la primera... Ah, joder. Hoy, la verdad, hoy es un día bastante histórico. En 1553... En 1513, perdón. El 12 de mayo de 1513, en Salamanca, se coloca la primera piedra de la Catedral Nueva. Que yo no sé si seguirá o si ahora será la Catedral Vieja. En fin. Joder, pero bueno. Pero qué día es este. Pero madre mía. Pero bueno. Esto es espectacular. En 1797, en Italia, hoy, 12 de mayo, Napoleón Bonaparte conquista Venecia. Napoleón Bonaparte de los best friends del programa. Podríamos decir. Porque ya tuvimos aquí su muerte y no obstante. Y sin embargo, ha vuelto. Ha vuelto. ¿Para qué? Para conquistar Venecia. Que no está nada mal. Es una ciudad preciosa. Así que gracias, Napoleón, por la conquista. Sentimos lo de tu muerte en el otro programa. ¿Qué más? En Inglaterra es con una... Bueno. En 1940, Alemania nazi comienza la invasión en Francia. Eso no está tan guay. La verdad, bueno. ¿Qué más tenemos? Bomba atómica de Estados Unidos. No, eso no lo voy a leer. Eso es muy feo. Copenhague. ¡Hombre! ¡Ostras! Bueno, 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 bueno lo que tenemos. Que lo había... Tengo... Paréntesis. Yo tengo el programa que lo tengo aquí, que esto es de lo que yo voy a hablar en esta hojita, y luego antes tengo otro programa donde yo durante toda la semana voy escribiendo cosas. Entonces, de ese borrador, aquí ya va lo que sí, que sí, que sí que voy a hablar. Y se había quedado un tema fuera, pero que parece que lo tengo que comentar sí o sí porque... ¿Qué quiero decir? Lo dice aquí hoy en la historia. Y uno de los temas que se habían quedado fuera era Eurovisión, que hoy, 12 de mayo, es la final de Eurovisión. Muchísimas gracias a todos los que ahora que serán las 8 y algo, estáis aquí viéndolo justo antes apurando de Eurovisión. He querido sacar el programa a las 8 y no a las 9 para no hacerles sombra, ¿sabes? Porque Televisión Española a mí me mola, sé que lo van a sacar ellos y tampoco me apetecería que toda la audiencia se viniese a mi programa. Entonces, ¿por qué os comento esto? Porque, ¿dónde está? Que lo he perdido. El 12 de mayo de 2001, en Copenhague, se celebra la... Perdón, números romanos. 44, 46, edición de Eurovisión. Y que, ya sé que lo sabéis, qué pasó en la 46 de Eurovisión. Pero para los que no lo sepan o estén despistados, el dúo estonio compuesto por Tanel Padar y Dave Benton, logran el primer puesto con el tema Everybody. Y... y ya está. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y la verdad es que luego todo lo demás... Los indígenas... Bueno, no sé qué, no sé cuánto... En fin, yo creo que vamos a acabar ya con esta maravilla de Eurovisión. Y lo que ha sido el destino, ¿no? Que yo no quería entrar en Eurovisión y que al final, pues sí que he entrado. Y no solo he entrado, sino que me he enterado de que... El Paddle Tanig y Dave Jonest han ganado un tema que se llama Anybody. Muy bien, vale. Pues pasados de efemerides, vamos ya a empezar un poco lo que ha sido mi semana. Y mi semana ha sido pobre. Muy pobre. Más pobre que Grecia. Ha sido... no ha pasado nada de nada. ¿Por qué? Pues porque sigo un poco renqueante, como os dije. Con mi superioridad física en el fútbol, hay veces que las lesiones a mí me hacen más daño. Porque se nota más cuando yo no estoy en el campo. Y esta siendo una de estas. No estoy mal, pero me estoy cuidando. Entonces estoy saliendo poco de casa. Entonces, si yo realmente os tuviese que decir mi semana día tras día, uf, esto no lo iba a ver nadie de nadie. Entonces, lo que sí que os quiero decir es que ha habido bastante gente aquí que me ha estado diciendo, sobre todo en el último episodio, pero Mario, pero es que no me lo puedo creer, pero cómo se puede ser tan hijo de la grandísima... No, pero... Pero, ¿cómo no nos comentas nada de la cocina? Pues porque es que no tengo nada que comentar de la cocina. A mí me van, en algún momento, dicen que me van a renovar la cocina... Pero mira, chico, yo qué quieres que te diga, yo creo que eso no va a pasar nunca. Entonces, se supone que me la van a poner el 27 de mayo. Es decir, en 10 días más, ¿cuál día estamos hoy? No, dos semanitas me la ponen, pero si es que yo no puedo hacer nada. Si es que yo ya he comprado todo, yo solo estoy esperando a que se supone que vengan. Va a ser un show, ya os lo contaré, cuando yo tenga que quitar la cocina que yo tengo. Porque yo tengo el horno, el fregadero, la lavadora... Perdón, sigo, luego os cuento. La lavadora, el armario que tengo con cosas, yo eso todo lo tengo que dar. Y mi duda es... Yo esto no sé si lo he comentado en el programa. Aquí en Alemania es obligatorio que todas las casas, cuando vaya a entrar un inquilino, tenga cocina y fregadero. Es obligatorio. Por eso yo cuando vine aquí estaba todo vacío, pero tenía el horno y el lavadero, el fregadero, perdón. Entonces, yo me tengo que deshacer de eso. Que está de segunda mano y en unas condiciones... Voy a decir magníficas por si alguien me lo quiere comprar. Pero está hecha una mierda, todo increíble. Entonces, yo tengo que deshacerme de eso. A mí me da igual ya, a día de hoy ya venderlo, o sea, regalarlo. Pero me pregunto, ¿quién narices va a querer algo que todo el mundo tiene? ¿No? Es como si me pongo a vender un lápiz usado. Que dices, es una cosa que todo el mundo tiene ya de por sí. Entonces, ¿quién va a querer el tuyo? Pudiendo comprarse uno súper barato porque es obligatorio que estén las casas. Y que todo el mundo tiene. Entonces, no sé, eso va a ser una risa muy grande. Entonces, aparte de eso, la única noticia que os tengo que decir es que yo ahora tengo mi lavavajillas en esa esquina. Que está precioso, la verdad. O sea, Siemens, estás guapísimo. Pero que yo, para más inri, como me sobra el espacio, me he comprado una lavadora. ¡Claro que sí, Mario! Si total, ¿qué más da? Pues me he comprado una lavadora. ¿Por qué? Pues porque la que tengo es una cacota. Y he decidido, pues decir, venga, pues si me llamo, me voy a gastar 12.500 millones de euros en esta cocina. Pues me compro una lavadora que esté bien, ¿no? Por lo menos, porque es que si no ya, es que yo ya me voy de aquí. Entonces, hubo una cosa que me hizo muchísima gracia, que es que me la van a traer la semana que viene. Y a mí ya no me quedan esquinas libres en la casa para ponerla. Entonces, yo no puedo poner la lavadora encima del lavavajillas. Porque lo que me faltaba ya, jugar al Kenya con electrodomésticos. Entonces, va a ser una risa y voy a tener yo uno de espacio por aquí, por esta casa. Cuando tenga lo de la lavadora, que va a ser un show. Y otra cosa que me hizo muchísima gracia es que cuando yo estaba comprando la lavadora, estaba cambiando todo el rato, hablando por teléfono con mis padres. Estaba cambiando de español a alemán, español a alemán, todo el rato. Entonces, llega ya un momento que yo ya no sé lo que digo y no sé qué está pasando. Entonces, estaba hablando con mi madre, creo. Y le dije que me iba a comprar una lavadora. Que puede parecer una tontería, pero, por favor... Yo me he comprado la lavadora Samsung. Entonces, aquí pido, por esta publicidad gratuita, que yo diga esto, no va a hacer que nadie compre una lavadora. Pero, por favor, Samsung, haz una lavadora. Haz un electrodoméstico que vale. Por favor. O sea, con los sonidos, con los samples de ovejas que tú quieras. Pero, por favor, una lavadora. Que vale, no sé para qué. No sé para qué vale. Que val... Que val... ¡Dios mío! Pero una máquina que vale. Es decir, que empiece... Cuando tú la programas, por supuesto. Tiene que tener distintos programas. Tiene que tener media carga. Que sería el equivalente a si le pones la mitad del peso que tenías pensado encima de una oveja. Luego carga entera, cuando le pones todo. Para negros, cuando sean... O sea, lavado de negros, pues... Valados... Valadas de negros. Que es lo que sería... Steve Wonder. Vale. Uf, qué malo. Vale. Lavadora fuera. Ya está. Entonces, eso. Que me va a llegar una lavadora. Y que no sé dónde la voy a poner. Hubo otro comentario, aparte del qué pasa con mi cocina y por qué no dices, Mario, no dices nada, Mario, que nos estás ocultando. De una chica que se llama Cristina, que me ha puesto por YouTube. ¿Cómo va mi futuro como jardinero? Que si me veo con posibilidades. Yo me veo con posibilidades de entrar al Mundial de Rusia este año. Y por ello, no dejo de prepararme. Allí podéis ver a Tiffany, que está... Está... Vamos, está pidiendo salir. Está... Está... O sea, allá para arriba. Todo el rato. Está espectacular. Entonces, tenemos ahí a Tiffany y yo. Pasa una cosa. Y lo dije la semana pasada. Como yo me estoy... Como yo tengo a la pareja afuera, yo necesito vida. Y Claire hace lo que puede. Entonces, lo que estoy haciendo es que me estoy rodeando de plantas. Y cuando se me muera una, olvidaos de este canal, de este... O sea, yo me voy yo a las cuevas a llorar y a rezar. Entonces, me he comprado otra planta. Me he comprado otra planta que... No sé cómo se llama. Es un... Creo que se llama poto. O así lo llama mi padre. Es un poto. Bueno, es una... Lo tengo puesto en el baño. Es así que cae. Está precioso, la verdad. Está... No lo voy a traer porque ya bastante tengo ya con la botánica. Pero... Pero sí, mi futuro como un jardinero va, la verdad, es que bastante, bastante bien. Y... Y una última cosa, sí, que os quería decir antes de ya ir a una sección bastante grande que os quiero comentar. Es que... Este algo que viene ahora es el Mario Tecnológico. Este es el Sábado Noche Tecnológico. El Mario... El Sábado Noche de... De... ¿Cómo se llama este sitio? Así cerca de San Francisco. ¿Dónde están todas las empresas? ¡Silicon Valley! El Sábado Noche de Silicon Valley. Así, pa, pa, picadito. Con toda la información tecnológica que buscas en tu semana. Patrocinada por... Mí. Porque nadie mete dinero en esto. Entonces... Lo que os quería decir. Que me parece increíble. Increíble. Es que... Esta semana ha sido el Google I.O. 2018. Que es así como el evento más importante de Google. Donde no solo sacan las novedades de sus móviles y de qué cosas están haciendo. Sino novedades dentro de sus sistemas. Entonces, hay una cosa que han creado que es una pasada. Y que os prometo que vais a alucinar como yo he alucinado. Que se llama Google Duplex. Google Duplex es una nueva habilidad dentro del asistente de Google. El asistente de Google es como el Siri del iPhone. Eso que llamas y dices... Oye Siri, cómprame un... Llama a no sé quién. Google tiene el suyo para sus móviles. Entonces, han creado una cosa que... Pusieron un ejemplo en directo. Pero... Se ve que todavía van a tardar por lo menos dos años en que salga al mercado en todo el mundo. Porque tienen que trabajar muchísimo en ello y en diferentes idiomas. Pero lo que hicieron... Es... Imagínate, ponemos el caso de que tú quieres cortarte el pelo. Entonces, quieres ir a una peluquería. Que no te deja por lo que sea. Coger cita online. Y tú dices... Oh Dios mío, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que haces es que le dices a tu asistente de Google. Google, pídeme cita en la peluquería entre las 12 y las 2 para el miércoles. Entonces, lo que pasa es que Google llama a la peluquería comportándose como un humano. Habla con la peluquera. Interaccionan con el peluquero mientras le dice vale para qué día. Y te hace un appointment, una cita, una fecha para que tú vayas y no te tengas que ocupar tú de eso. Es decir, hemos pasado de lo que era antes, lo que usábamos nosotros, Siri y estos asistentes de qué tiempo va a hacer mañana, llama, no sé quién. A que ahora puedan mantener una conversación. Entonces, mirad o escuchad este ejemplo porque lo que es es el robot de Google hablando en directo con la persona de la peluquería. ¿Qué hora de ir a la peluquería que está buscando? ¿Qué hora de ir a la peluquería? A 12 p.m. No tenemos a 12 p.m. available. La próxima vez que tenemos a 1.15. ¿Tú tienes algo entre 10 a.m. y 12 p.m.? Depending en lo que servicio she would like, lo que servicio es ella looking for. Just a woman's haircut for now. Ok, lo que tenemos a 10 o'clock. 10 a.m. es fine. Ok, ¿qué es su primer nombre? ¿El primer nombre es Lisa? Ok, perfecto. Entonces, veré a Lisa a 10 o'clock en 3 de mayo. Ok, genial. Gracias. Genial. Ten un buen día. Adiós. Es espectacular. O sea, ¿no os parece una locura a lo que está llegando esto? O sea, parece un humano de verdad. O sea, todas las cosas, todos los... Me gustaría... Todas las inflexiones, toda la entonación de las frases. Es espectacular. O sea, ¿cuánto está avanzando la mierda esta de los robots? O sea, ¿cuál es el límite? Sí que he estado viendo que muchísima gente estaba diciendo... Ya, pero yo no quiero hablar con un robot. O sea, yo cuando le doy a empezar una conversación con Siri, yo le he dado. Entonces sé que estoy empezando una conversación con un robot. Pero yo no quiero que me llamen y... Bueno, no sé. Hay ahí un debate. Pero lo que me parece espectacular es a lo que está llegando esto. O sea, actualmente... Y actualmente ya hace un año servía, como he dicho, para decir... ¿Qué tiempo va a hacer hoy? O apúntame en el calendario esto. Pero es que ahora lo que le estás diciendo es que... Llama y va a llamar. Y es que el ejemplo, quiero decir, hay una conversación ahí. O sea, hay un robot que realmente está escuchando, está asimilando lo que dice y está creando una frase para responder. Es una cosa muy difícil. Es... No sé. Bueno, a mí me ha flipado. Yo espero que os haya resultado interesante porque me ha parecido una locura. O sea, lo que está llegando y a las facilidades que vamos a tener en el futuro y al montón de cosas. Y cuál va a ser lo siguiente, ¿no? Porque se está todo el rato como rompiendo otra barrera y otra barrera y otra barrera y cada vez estamos a más. Y el mundo de la ciencia ficción, de las películas de ciencia ficción que tanto veíamos antes... Y ahora, perdón, pero que decían de antes cómo iba a ser el futuro. Es que parece increíble que vaya a pasar. Pero bueno, dejando aquí ya esta sección tecnológica de Silicon Valley en sábado noche, vamos a pasar a el grueso. El grueso, casi grueso, grueso de este programa. Y el grueso de este programa es que hoy estoy solo. Entonces... Como nadie me quiere... Como estoy solo, no tengo invitados. He pensado hacer un concurso para ver quién va a ser mi próximo, próxima invitado, invitada. Entonces... La primera persona que participó fue mi novia, pero después fue Nuria. Nuria fue una chica encantadora, que se portó muy bien, que ayudó muchísimo en la entrevista. Y que sentó un precedente. O sea, que no había nadie hecho... Ella fue la pionera, abriéndose paso entre las barras de bambú de lo que era sábado noche. Ella consiguió ser, no una entrevistada, sino casi una colaboradora, un poco del programa, hablar. Y yo dije que todos vosotros y vosotras podríais participar. Tenéis que enviar un mail a contacto.sábado.noche. ¿Lleva punto el mail? No. A contactosabadonoche.gmail.com. Sin punto. Contactosabadonoche.gmail.com. Entonces, dije que me enviaseis cosas. Y aquí tengo algunos personas que me han escrito. Y yo he seleccionado a cuatro finalistas para el que sea, o la que sea, próximo participante de sábado noche. Entonces, yo no tengo favoritismos. Yo he elegido a cuatro, que me parecen los que más juego pueden dar. Y lo que más risa, gracia, jocosidad me han dado sus correos. Así que yo los voy a leer y vosotros tenéis que elegir, ¿vale? Tenéis, si miráis en los comentarios, el primer comentario va a ser mío, diciendo cuál de las cuatro personas quieres que participen. Así que, creo que ya ha quedado claro cuando hoy lo he explicado cien veces. Vamos a empezar. Primer mail. Asunto. Argentina en París. Guiño. París en minúscula. Y guiño. El guiño, no sé qué fantasía tiene este chico o chica, pero no sé. Bueno. Me lo envía Dacia. Que ya de principio mola. ¿Por qué? Porque tiene nombre de coche. Por lo que es un Transformer. Entonces, partimos alto, empezamos buen nivel. Hola Mario. Soy Dacia y me gustaría participar en el sábado noche. Bien. Transformer que quiero participar. Soy una argentina. Estudiando una licenciatura en informática. En una universidad de París. Que trabaja como camarera. Y que juega el Roller Derby en mis no tiempo libre. El Roller Derby, quiero decir, a ver, espérate si, no sé si la de Roller Derby, Roller Derby, vamos a ver. Sí, efectivamente. El Roller Derby es, quiero decir, cuando tú juntas a lo más flipado del mundo junto, que dices, venga, vamos a hacer el deporte más loco del mundo. Pues pones a fútbol americano y a gente en patines. Entonces, más o menos es eso. No me sé las reglas, pero es algo potente. Es algo que da, ahí hay material para hablar, ahí hay material para decir. Pero vamos a ver, chica, ¿por qué no te pones a ver series de Netflix si estás haciendo esto? Entonces, no en primera posición, pero si no, la invitada posible, presunta invitada uno, la vamos a llamar Transformer. ¿Vale? Dacia, espero que te siente bien esto. Por favor, es broma. Entonces, Transformer. Invitado dos. Presunto posible. Alfonso. Hola Mario. Me llenaría de orgullo participar en tu apasionante show nocturno. Sería sinceramente un placer poder contarte mi increíble, sensacional, desconcertante, a veces mediocre, insustancial y aburrida vida. Y todas mis, cuanto menos interesantes y abundantes, mudanzas. Espero tu respuesta, muchas gracias. Aquí estamos tratando con un Shendon Cooper de la vida. Entonces, me gusta. ¿Por qué? Porque se le ve que también tiene juego. Me gusta, me gusta que te pases con los adjetivos y que nadie te ha preguntado lo increíble, sensacional, desconcertante, a veces mediocre, insustancial y aburrida que es tu vida. Me gusta que lo pongas. Entonces, eres un serio candidato. Y estás como presunto posible invitado dos. Tenemos a Transformer y a Sheldon Cooper. Siguiente. Asunto. Universitarias con el pelo verde. Bien. Colores a un daltónico. Bien, siempre. Hola Mario. Tras verle segunda noche me he arrancado a escribirte para participar, pese a la vergüencita. Mola que haya pasado la final, porque como gane, va a tener vergüenza y eso siempre gusta, porque ver sufrir a los demás. La gracia es así. Me llamo Lara y estoy de Erasmus en Edimburgo desde septiembre. Y estudio geología. Sí, lo de las piedras. Y sí, es maravilloso y muy interesante. Vamos a ver. Lara. Cuando tú, en la primera frase, dices que estudias algo, y es muy interesante, y es muy divertido, la verdad. Eso es que no lo es. Lo siento. Entonces, después dice, bueno, que ella sabe mucho de Escocia, de la geología, que tanta gente aborrece. También te estás... O sea, me mola porque se ve que el gremio de los geólogos sois unos flipados, que queréis decir que la geología mola, y después unos mártires. Entonces, ¿a cuánta gente conocéis que diga, uh, la geología, uh, es que lo aborrezco, es que, uh, es que me dan ganas de vomitar? No. A la gente, pues, le puede parecer, pues, aburrido, quizá, o pobretón, pero que aborrezca, no, no, creo que no. Entonces, también me gusta. Ah, y sabe también jugar al rugby. Entonces, como me acabo de dar cuenta que he leído esto tarde, pido disculpas por todo lo que he dicho y, por favor, no me plaques. Por favor. Entonces, saludos, Lara. Muy bien, Lara. Ahora, ahora vas a ser la amiga de las piedras. Te podría llamar rockwoman, pero no, vas a ser la amiga de las piedras. Y estás como tercera posible presunta invitada al sábado anoche. Y, en último lugar, María, que dice, hola, Mario. Y ha puesto H mayúscula, O mayúscula, L minúscula, A mayúscula. Entonces ha puesto, hola, Mario. Interesante. Soy María, una chica española viviendo en Canadá. Bien. Tengo 17 años y llevo 8 meses viviendo en la isla de Vancouver. Yo no sabía que Vancouver era una isla. De intercambio con el programa de becas de Amancio Ortega. Bien. ¿Por qué? Porque Amancio Ortega, si sabe de algo, es de pasta. Y si hay algo que mole en la vida es que pongan pasta en este programa para que yo pueda contratar a alguien que me dice esto. Entonces, perdón, nada, solo anuncio a navegantes. Te escribo porque lo que me haría más ilusión en el mundo es poder contactar contigo y hacer un Skype Conexión Canadá-Alemania. Lo que más. Mira que hay cosas en la vida. Pues esta chica, María, va a full. Entonces, dice que este es el único programa que la ha conseguido enganchar y que no se puede perder ni un solo vídeo. En serio, se ve aquí seriedad. O sea, ha empezado con la coñita de que Vancouver es una isla. Y luego ya se ha puesto seria. Ya ha dicho, eh. No, Mario. Ahora ya, en serio, este es el único programa que realmente me ha tocado el corazón. Entonces, cuarta candidata, posible presunta candidata. Que te pongo de mote. Quiero decir, te tengo que poner algo de mote. O sea, a los otros tres les he dado una paliza. O sea, me he metido gratuitamente. Que ya lo siento con los otros tres. No, no lo siento. Creo que me ha hecho gracia. Me he metido con ellos tres. ¿Qué te digo a ti? Es que como luego acaba bonito el mail, claro, se cree que me ha ganado. ¡Pues no! Tengo que encontrar algo maléfico. María... No se me está ocurriendo nada. Se están pasando los segundos muy lentos. María, la del Zara. Vale. Ya está. Entonces, me la apunto aquí. María, la del Zara, Sheldon Cooper. La niña, la chica, la amiga de las piedras. Y Transformer. Vale. Pues entonces, por favor, votad abajo en los comentarios quién queréis que sea el próximo o la próxima invitada. Y lo tendremos en el próximo sábado noche, si es que gana alguien. Y si no, bueno, si alguien tiene que ganar. O sea, un cuarto empate. Uf, eso sería buenísimo. Uf, eso sería buenísimo. Porque tengo que llamar a los cuatro Skype y no sé cómo hacerlo. Entonces tendría que estar toda una semana descubriendo cómo hacer algo para que luego se quede en un chiste de dos minutos. Entonces sería buenísimo que haya un cuarto empate. Pero bueno, votad y a ver quién queréis que gane. Y muchísimas gracias a toda la gente que ha escrito, la verdad, que os estáis portando muy bien. Me están enviando mails muy guays que estoy respondiendo poco a poco. Pero es que hay muchos y os lo agradezco. Así que bueno, si queréis participar en el próximo sorteo de concursantes y que me meta un poquito con vosotros, escribidme un mail a contactosabadonoche.gmail.com Y ahora para finalizar, aunque todavía queda bastante, me voy a poner serio un momentito y voy a beber un poquito de agua mientras. ¿Y por qué me voy a poner serio? Pues porque en el primer programa, hace cuatro semanas, mi querida Anita me regaló un libro. Que era You Are But Us de Jen Sincero, que es este libro de aquí. Entonces ella me dijo que era un libro parecido a Sábado Noche. El libro con el que yo trabajaba la semana pasada, la temporada pasada y trabajaba, o sea, que decir, que lo... Bueno, sí, realmente trabajaba. Era una puñeta porque estaba en inglés el libro y yo entiendo inglés, pero pasarlo a español para explicarlo a español me costaba la vida. Entonces sí, se podría decir que trabajé. Y me dio este para que funcionase con él en esta segunda temporada. Pero no va a ser posible. Fue un gesto muy bonito y te lo agradezco muchísimo, Anita. Pero no. ¿Por qué? No me parece correcto el libro y voy a explicarlo. Y por eso he sacado esta cosa de aquí, que es una libreta. Entonces voy a abrir la libreta. No hace ningún ruido de radio, así que bueno. Y a ver, lo que pasó es que este libro tiene un mensaje bastante más de autoayuda, autoayuda típico y cotidiano de lo que era un poco el arte de pensar claramente de Rolf Dobelli. Ese libro era bastante negativo y tenía cosas que podían llegar incluso a asustar sobre el ser humano, pero que se podía sacar un mensaje bastante interesante a mi parecer. Y con este me ha llegado a enfadar un poquito. Entonces he escrito algunas cosas que me gustaría leer. Y a ver, yo voy a dar un mensaje personal sobre este libro y sobre el tipo de psicología y el tipo de ayuda que tienen este mismo discurso, este mismo tipo de libros. Es una mirada mía y no lo estoy diciendo para que digáis, bueno, vale, no me meto contigo porque esto... No, me da igual si discrepáis. Lo que quiero es que sepáis que hay gente a lo que a lo mejor esto sí que le ayuda y este pensamiento sí que le ayuda. Y yo no puedo juzgar eso de ninguna manera. Es un libro que... Bueno, luego lo comento. Pero lo que quería decir era eso, que este libro puede ayudar a muchísima gente. Y a lo mejor el comentario que yo tengo también puede ayudar a gente a pensar un poco mejor o a estar un poco más tranquilo en la vida. Pero que a lo mejor hay gente a la que le viene mal y que escucha esto y dice, ay, es que esto no lo entiendo. Y no es solo que discrepe, sino que me he sentido un poco herido por lo que sé. En ese caso, que sepáis que por eso hay tantos libros y hay tantas ramas distintas de la psicología y de la filosofía. Porque cada uno se puede sentir identificado con uno y le puede ayudar uno. Bueno, entonces, que escuchéis esto que voy a comentar, estas barbaridades que voy a empezar a soltar por la boca con distancia, por favor. Porque, bueno, porque hay que tener perspectiva para leer todo y también para escuchar una crítica y una opinión de alguien como yo que no tiene ni idea de literatura, que solo ha leído algunas cosas y que tampoco tiene mucha idea de la vida, sino de lo que va sabiendo. Entonces, esto que está aquí escrito parece que me acabasen de asesinar a la familia Antena. Y ya ahora entenderéis por qué. Pero lo que pasó es que yo estaba en un vuelo, estaba muy cansado, me estaba leyendo este libro. Y lo estaba leyendo y me estaba calentando diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Pero, Jen Sincero, ¿pero qué dices? ¡Por Dios, Jen Sincero! Y entonces, yo estaba en el pasillo y tenía al lado dos personas, vinieron a dar bebidas, el de al lado se pidió un zumo de tomate, ¡que lo odio el zumo de tomate! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque o tienes el gazpacho o agua, pero no puede haber nada intermedio. No es eso lo que quería decir. Entonces, el capullo este se pidió un zumo de tomate, me pasó por encima y me cayó. Y me manchó una camiseta blanca muy bonita que tenía, que era nueva, que me habían regalado, y la tengo manchada y ya no se puede ir del todo. Entonces, con todo ese calentón, yo me puse a escribir esto. Y dije, Review You Are Abadas de Jen Sincero. Tengo que decir, antes de empezar, que esto también es un poco ejercicio de humildad para mí. Y espero que todos podáis sacar algo en claro de esto, porque yo esto no lo he vuelto a leer, os lo prometo, desde que lo escribí en el avión, lo que sí que me acuerdo es que estaba bastante caliente y que dije un montón de cosas que no sé si me voy a sentir de acuerdo o no. Que hay que saber leerlo y que por eso voy a intentar leerlo bien. Y también es un poco un ejercicio de humildad para mí, porque yo cuando empecé a escribir la primera palabra, yo llevaba la razón al 100% en todo lo que estaba diciendo. Y yo no sé si ahora lo voy a hacer. Y me ha pasado con cosas que he escrito, ¿no? Y supongo que a vosotros también. Yo he escrito cosas y he hecho cosas que estaban perfectas. Y luego con el tiempo he visto que no. Entonces, como ejercicio de humildad, ver las barbaridades que dije hace dos semanas, puede estar interesante. Entonces, empiezo. Review y lo subrayo. You're a badass de Jen Sincero. No me gusta nada de nada. La primera frase. No me gusta nada de nada. Y aquí... ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira, aquí... Bueno, no sé si lo podréis ver. Pero veis que pone no me gusta nada de nada. Espero que se vea. Y de repente hay una raya para arriba. Ahí es cuando me tiraron el zumo de tomate. Porque yo estaba escribiendo y hice así del susto. Entonces, bueno, nada. Que el palito de la D que se va muy, muy lejos. Entonces, you're a badass de Jen Sincero. No me gusta nada de nada. Todo el rato diciendo que somos especiales, que tenemos un don para hacer algo, y que cuando lo encontremos vamos a ser felices, y no que sé qué mierdas. Vamos a ver. Es un poco lo que yo estaba criticando del libro, lo que os he dicho un poquito antes, y por lo que no estoy de acuerdo. Porque este tipo de psicología, este tipo de mensaje, yo creo que hace más mal que bien. En mi opinión. Si no es, y si con vosotros sí que hace bien, perfecto. Y no cambiéis, y seguid usándolo porque os va a ayudar. Pero yo creo que es que este libro está todo el rato diciendo que somos especiales, que tenemos un don, que cuando encontremos ese don vamos a ser felices, que tenemos algo especial, que va a cambiarla. Y basta ya. A mi parecer, basta ya. Lo único que se está haciendo es generar presión. A ver, es que cómo coño digo yo esto. Me parece que este tipo de discursos lo que hacen es generar presión sobre las personas. Tanta presión, tanta mierda. Dejar de buscar dones y vivir sin presión. Que eso es lo más importante, a mi parecer. Todo el libro habla de encontrar, de cómo seguir nuestros instintos, porque siempre están bien, de que somos perfectos. ¿Esta mierda es esa? Vamos a ver. No es así. Y yo creo que no es así. Y yo creo que otra variante de este tipo de mensajes sería el encontrar una verdad que nos ayudase a sin necesidad de fantasía y de purpurina conseguir llevar una vida mejor sin tener que motivar de esta falsa búsqueda de perfección y búsqueda de cada uno que somos especiales. ¿Para qué sirve todo eso? A mi parecer, yo siempre he tenido una visión mucho más radical que es que no eres nada ni nadie ni tú ni yo. Y es así. Y es una verdad muy dura, pero no eres nada ni nadie y no eres tan importante. El mundo sigue contigo, sin ti y toda la gente que conoces, amigos, familiares, todos, si tú nunca hubieses nacido ellos habrían tenido una vida. Mejor o peor, pero ellos habrían tenido una vida, una vida, perdón, habrían seguido con su trabajo, con sus cosas y tendrían una vida completamente distinta, mejor o peor, pero seguirían y el mundo seguiría y seguiría habiendo avances y seguiría habiendo tormentas y seguiría habiendo sequía y seguiría habiendo muertes y hambre. Entonces, para mí, me parece precioso que tenga el ego y el valor de decir que gracias a que yo he nacido, mis padres, con los que tengo una maravillosa relación, yo he alegrado a su vida y tener un hijo ha sido para ellos una alegría. Y vosotros también lo podéis decir. Pero desde un punto de vista, a mi parecer, completamente pragmático, eso puede ser no cierto. Mi madre y mi padre siempre dicen que es una maravilla y que qué felices de poder tener hijos, tenernos a mi hermana y a mí. Sí, pero a lo mejor si nunca nos hubiesen tenido, no pasaría nada y a lo mejor tendrían una vida mejor o tendrían una vida peor. Y lo fácil es decir no, tendrían una vida peor por el amor. Bueno, ya, pero no lo sabes. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de que no somos nada y que no somos nadie, vamos a intentar crear algo partiendo de esa base, a mi parecer, realista y pragmática, vamos a intentar crear algo no depresivo, que es un poco lo que digo aquí. Entonces, no ser nada y no ser nadie está muy bien y es una suerte. ¿Por qué? Porque no ser nada, no ser nadie hace que no tengas presión y la presión es, a mi parecer, lo peor que tenemos como ser humano. La presión es lo que nos hace dormir mal, lo que nos hace que estemos nerviosos, lo que nos hace dudar de nosotros mismos, de la gente que nos rodea, dudar de nuestras decisiones. Las decisiones, vamos a ver, estamos todo el puñetero día tomando decisiones para absolutamente todo. Pequeñas, sí, pero luego hay veces que tomamos decisiones muy grandes, muy importantes, que se supone que van a cambiar, que incluso pueden cambiar nuestra vida. Yo tomo decisiones para todo, tomo decisiones para saber si tengo que contar esto, si se va a entender, tomo decisiones más intrascendentes como si quiero comer en un coreano o si quiero comer en el italiano de al lado de casa o si quiero hacerme la comida. Estamos todo el día creando decisiones, tomando decisiones, perdón, y les damos más importancia de la que tienen. Y ojo, yo no estoy diciendo que haya solo que seguir los impulsos y que yo no tomo decisiones, para nada, yo me considero que tomo muchísimas decisiones, pero creo que hay una fina línea entre entre pasarse a mal e ir a lo loco. Nos pasa, no voy a ir a un sitio porque hay una persona, entonces estoy pensando en casa y estoy tomando una decisión de si voy a ir o si no voy a ir, entonces estoy padeciendo, estoy temiendo, porque no sé, no sé cuánto, no sé, y al final digo voy, vas a ese sitio, no ha pasado nada y la única verdad es que tú estás en un sitio y has estado antes poniéndote presión y tomando una decisión que no era tan relevante como tú te creías que iba a ser y que han pasado dos semanas de esa cita o de esa fiesta a la que tú no sabías ir y lo único que se te ha quedado es que fuiste a la fiesta, te lo pasaste bien y tomaste una decisión que te hizo perder tiempo, perder salud, preocuparte, llamar, pedir ayuda, ¿para qué? Hay una frase muy buena de Montesquía que es un filósofo y un escritor francés que dice el que teme padecer padece ya lo temido y es un mantra el que teme padecer padece ya lo temido y me parece que es así el problema de creerse alguien el problema de quererse y de cuidarse en exceso y de verse como ser perfecto o especial que está buscando su don es que todo lo que tomes todas las decisiones que hagas todo lo que hagas te crees que se va a cuestionar y eso es durísimo y esto no ayuda con el modelo de sociedad en el que vivimos vivimos en un modelo de sociedad donde todo va a cuesta abajo y donde todo va y donde tú te subes y es muy difícil bajarse vivimos en una rueda donde tú naces mujer tú creces y vas a tener un hijo es así y donde tú eres joven vas al bachillerato vas al bachillerato sí o sí haces la selectividad y te metes cuatro años en una carrera sí o sí y no hay nada más y como se te ocurra salirte de eso como se te ocurra tomar otra otra dirección estás loco y no lo puedes hacer poco a poco se está cambiando eso pero pero otra de estas vertientes una de estas vertientes que tiene la rueda es el tema de la presión y a mi parecer la falsa ayuda que dan este tipo de libros este tipo de discursos de decir que soy maravilloso y de darnos más importancia de la que realmente tenemos y sobre todo más importancia de la que realmente necesitamos hace el efecto todo todo el efecto contrario perdón que lo que hace es que en vez de querernos bien nos estemos cuidando queriendo y apreciando de más yo creo que hay que quererse que hay que respetarse y que sobre todo más allá de cualquier cosa hay que aceptarse entonces todo esto que he dicho no no se puede extrapolar a si tú eres un hombre has nacido hombre y te sientes mujer o si eres una en ese en ese caso si alguien te dice que no quererse no tienes que quererse demasiado y que no te tienes que aceptar lo que es esa persona es un gilipollas y tú te tienes que aceptar te quieres que te tienes que querer y te tienes que respetar no estoy hablando de ese tema del tema que estoy hablando es de que no se maltrata ni se hiere a las personas que quieres por lo que no te maltrates y no te hieras a ti mismo y libros discursos como este te ponen una presión de más no hace falta tener un don no hace falta ser especial puedes ser tú puedes seguir viviendo que el mundo sigue el mundo sigue no pasa nada sé como eres respétate acéptate que el mundo sigue y va a seguir en momentos malos y en momentos buenos y seguimos viviendo yo puse un tweet hace tiempo que mi madre me decía pero por qué dices esto a qué se debe que decía calma todo el mundo estamos sobreviviendo que no es poco y no es para nada negativo no es para nada negativo lo que quiero decir es bastante tenemos con que estamos viviendo una vida que es una mierda que tiene un montón de cosas terribles y tenemos la suerte que la gran mayoría de nosotros la estamos pasando bien la estamos pasando dentro de de nuestra circunstancia la estamos pasando más fácil que el resto del mundo sobre todo nosotros que vivimos en una sociedad occidental que estamos de puta madre entonces diciendo todo esto solo quiero repetir que hay que querer y no hay que herir a las personas a las que quieres por lo que quiérete respétate y no te hieras y que estamos sobreviviendo que no es poco en fin siento la chapa vaya turra espero que se haya entendido no sé si se ha entendido si no se ha entendido pasad de mí y si se ha entendido espero que sacáis algo en clave y lo más importante en el fondo del todo espero que no me hayáis entendido y que me hayáis entendido porque de las dos maneras vais a aprender vosotros Mario es lo que tiene que enseña y entretiene y es una chorrada esto que acabo de decir este final graciosete pero pero en el fondo no dejo de llevar razón en esto que si te ha parecido bien lo que he dicho has aprendido y si no te ha parecido coño pues también y de esto de esto va la cosa de la vida y yo que sé y yo no recomiendo este libro porque a mí no me sirve a mí me enfada pero que a mí me enfada me ha hecho plantearme todo esto que yo he escrito entonces no está tan mal bueno vaya turra he dado lo siento pero voy a acabar ya este episodio con una última cosita mira que me he comprado que calor tengo por dios me he puesto a chillar aquí estoy sudando en fin solo para acabar este episodio me gustaría deciros que gracias por estar aquí que me he comprado una figurita de un hashtag de un sostenido así que está súper chulo y deciros que he vuelto a abrir el hashtag hashtag sábado noche directamente sin número ni nada hashtag sábado noche por favor escribidme ahí preguntitas cosas que queréis decir lo que queráis para aparecer os pondré aquí abajo el tweet y os comentaré si es una respuesta o lo que sea así que hashtag sábado noche muchísimas gracias a todos por el apoyo último paréntesis he recibido un montón de mensajes y os lo agradezco me hace muy feliz ver que os entretiene esto que os hace reír que espero que esta mierda que he dicho aquí al final no os haga llorar y que bueno que ya está que si no estáis suscritos pues ya sabéis lo que hay que hacer que lo compartáis si os apetece que me enviéis un mail si queréis participar a contactosabadonoche arroba jemil.com y que si queréis comentar algo para aparecer en el próximo episodio lo hagáis en el hashtag sábado noche muchísimas gracias tened una buena semana y hasta el sábado que viene y que ya estáis suscríbete y que ya estáis suscríbete